Mi niño se duerme, mi niño descansa. Que se reumbre la calza y se llene de miel o estar mi calza amarga. Ay, la 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 la, ay, la la, ay, la la la, ay, la 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 la. Que para rino ya porque no me he trompado. Una vez me tocó sin ver en el campo del rumbo de las grandes serras. Que despierte la novia, despierte la mañana de la boda, la mañana de la boda.